Entonces esto a mí me liga a ustedes, al Ministerio de Agricultura, absolutamente, porque estamos en la ruta del Quetzal, estamos con la naturaleza, estamos con la tierra, que en estos momentos está corcoveando, porque le han quitado algunos espacios que debemos recuperar para ella. Y ustedes nos están ayudando. Ustedes, como diría un campesino, el personal del Ministerio de Agricultura, así diría un campesino, el personal. Y yo lo repito, porque de por allá vengo. Esa tarde triste te he visto partir. Esa tarde triste te he visto partir. Esa tarde te fuiste, no tomaste lo que te daba, te rodeaste. Es un honor para nosotros estar aquí, o sea, nuestro legado, el legado que ella dejó, digamos, lo llevamos todos. Todos hemos sido dirigentes de grupos, hemos formado conjuntos, y todo con lo que ella nos entregó. Continuar con su legado, ella nos entregó con mucho corazón, con mucha bondad, con mucha calidez, todo lo que ella recogió del campo de Chile, de su amado Chile. Y yo creo que eso nos inculcó a cada uno de nosotros, y hoy día tenemos la misión de continuar con su legado, y enseñar todo lo que ella nos entregó con mucha bondad y cariño. En mis tiempos ella era la folclorista famosa, pues, fue muy famosa y querida, porque era muy pícara para cantar. Nada la vamos a echar de menos y mucho, mucho, porque hay pocas folcloristas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la maestra, el Bafona tuve la oportunidad de trabajar con ella. Al ser tan completa, ser bailarina, músico, investigadora, tenía una visión panorámica de todo lo que pudiera uno necesitar. Pero creo yo que es de las últimas, sabias que nos quedan, mujeres que entregaron su corazón a la tierra y a su pueblo y se lo devolvieron. Probablemente ya va a volver nuevamente a desordenarnos un poco más adelante. Por ahí anda revolotando. Por ahí anda revolotando con la Violeta, con la Gabriela Pizarro y con otras más. Maestra, investigadora, madre para muchos de nosotros. Porque estaba preocupada de todo, no tan solo de enseñar. Si salíamos a hacer una presentación, se preocupaba de llevar los sanguchitos de queso, de que los niños fueran abrigados, de que se cuidara la garganta. Era hermoso. Nada, estamos en este momento viviendo la pérdida de Margot, que para nosotros creo que es una pérdida total. Sin embargo nos deja con muchas ganas de seguir adelante. Ella puso toda su energía en que nosotros siguiéramos la huella, que siguiéramos haciendo esta música, que es algo que no debe perderse en la historia de nuestro país. Ella luchó mucho por que eso sucediera. Y bueno, está en nuestras manos también defenderlo, protegerlo y llevar su nombre por siempre en alto, porque para nosotros ella es la más grande. Ella es una maestra invaluable. Ella a nosotros nos entregó todo. Ha sido una mujer muy generosa, muy amante de lo que realmente ella adoró y luchó en su vida. Y no nos queda más que agradecer el que la vida nos haya puesto cerca de ella en un septiembre hace cuatro años. Bueno, ahora estamos acá en el Cementerio General esperando para recibir a la maestra, para darle su final, su adiós, aunque no va a ser un adiós definitivo, va a ser un para siempre, porque ella no va a estar en cuerpo, pero sí va a estar eternamente en el corazón de todos los chilenos. Trabajó toda su vida por cultivar, por investigar nuestras tradiciones y dejarnos ese regalo que nosotros tenemos que aprovecharlo y mantenerlo, cuidarlo, difundirlo y estar orgulloso de eso. Soy muy amigo de muchos años de la señora Margot. Fue mi clienta número uno comprando motemey en Valparaíso, en el Cerro Concepción, Cerro Alegre, donde ella daba clases, impartía clases en la Universidad de Canto. Entonces ella era mi clienta, bajaba con sus alumnas y salía a comprarme motemey. Y era tan buena persona, tan humanitaria, le regalaba motes a medio mundo. Y así que era mi mejor clienta. Y con mi pergón, por ahí, impregnó algo de las poesías de ella. Así que para mí es un honor y es un honor también estarla despidiendo a ella. Dios la está esperando arriba para que vaya a integrar el coro de los folcloristas. ¡Castaña y cabrón de letras! ¡Adiós! Para Margot, por lo que volar. ¡Adiós, Margot! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video